La Semana de Educación Vial del Colegio Parque del Estrecho es un proyecto que surgió con el objetivo de integrar la educación vial en el sistema educativo como una asignatura más. A través de actividades, juegos, teatro y la instalación de un circuito de seguridad, se pretende involucrar a todos los alumnos del centro y concienciarles en el respeto a las normas de circulación. Nos embarcamos en este proyecto hace ya tres años de puesta en valor, bastante antes preparando toda la infraestructura y demás, con la colaboración imprescindible de la delegación de policía local, con Juan a la cabeza, que nos ha echado un cable tremendo. El grupo de profesores que se implicó muchísimo, el AMPA y la verdad que cada año intentamos inculcar en los más pequeños hábitos de buenos ciudadanos, porque no dejan de ser de buenos ciudadanos, para evitar accidentes en el futuro. Esperemos que con nuestro granito de arena, si conseguimos que no haya un accidente, pues nos daremos por bien satisfechos. La delegada de Educación, Laura Ruiz, ha visitado esta mañana el centro docente, que trabaja desde todas las áreas y en todos los niveles educativos la educación vial, de forma que los tres primeros días está incidiendo en la parte teórica con el refuerzo de cuatro policías locales, mientras que el jueves y viernes se dedicarán al trabajo práctico en el circuito dispuesto en el patio. Como novedad, este año se ha incorporado un teatro preparado por los alumnos de tercero y cuarto de educación primaria, sobre la seguridad vial, al que ha asistido la delegada. Quería agradecer en nombre del Ayuntamiento al Departamento de Seguridad Ciudadana, que dirige el primer teniente de alcalde Jacinto Muñoz, a su cuerpo de policía, que imparte de manera tan brillante en los colegios esa educación vial, y por supuesto a la dirección del centro, a Miguel Moreno y a Lampa, muy implicado porque todo este traje que hemos visto, toda esta obra ha sido parte de un trabajo que llevan a cabo los padres de este colegio y es una labor a resaltar. Cabe recordar que esta iniciativa fue premiada el pasado año por la Dirección General de Tráfico y ha servido de modelo para otros colegios del país.